¡Hola! ¿Cómo están? Les prometí un look muy divertido, muy locochón. Así que les tengo una opción que me van a amar. ¿Por qué? ¿Qué creen? Que es súper casual. Se pueden ir así al aeropuerto, a un viaje así por carretera pesado, o si van a andar nada más caminando por la calle que al súper y como tareas sencillas. Y está increíble. Se pueden encontrar al novio, al exnovio, a quien sea, y se van a ver como cool. Pero en fachas, porque se vale. Les voy a platicar de este look. Va a tener colores neón, va a tener como telas muy sencillas, y sobre todo prendas básicas como unos pants y una sudaderita. Pero ya no les voy a decir más. Vamos a ver la selección del día. ¡Acción! ¡Acción! Ahora sí están listos para ver este look casual. Ahí les va. Comenzamos con el primer color neón que está presente en esta sudadera. Es clásica. Este de estas de Zipper. Es súper calientita. Es perfecta para viajar cuando va a haber aire acondicionado o el clima cambia mucho. Es muy sencilla, de manga larga. Van a encontrar colores neones presentes en todas sus prendas. También podría ser una sudadera o un suéter. Los pants son blancos. Siento que el blanco se ve súper elegante, mucho más que el negro. Y además es un color más fresco. Son pants amplios. Son como de corte recto. Ahí les va. Les voy a enseñar. Es corte recto. No son los típicos tipo joggers. Son un poquito más formales. Pero la tela sigue siendo la clásica. Es un pantalón súper, súper cómodo. Zapatos. Los amo con todo mi corazón. Aquí está el segundo toque de neón. Son unos zapatos rosas, solo de meter. Son comodísimos. Es como traer tenis. Les juro que están súper cómodos estos loafers. Van a encontrar mucho este estilo de zapatos, de solo meter. Son básicos. La bolsa también es en neón. Se me hace que está súper cool. Es una bolsa linda. El color es rosa. No es exactamente el mismo tono que los zapatos, pero parece. Entonces así se hace como una sinergia muy linda entre el amarillo y el rosa para no poner demasiados toques de neón. Los lentes son claves. Cogí estos rosas porque la verdad es que predomina el rosa en el look. Pero estos no brillan ni nada por el estilo. Están bastante discretos y el tamaño es perfecto para una cara ovalada como la mía. Y ahora sí vamos a ver cómo se ve todo puesto. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? No es un choque de color imposible que pasen desapercibidas. Sí pueden combinar diferentes tonos de neón y lograr looks muy, muy cool hasta lo más relajado posible como este. Que de verdad te dan ganas de dormirte con él, salir con él, viajar con él, lo que sea. Recuerden que es muy casual. Entonces sí, le tienen que poner su toquecito, que la bolsita, los zapatitos monos, ¿no? Para que no sea tan fachoso, que realmente estemos en fachas. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, déjenme todos sus comentarios. Quiero ver muchos likes por aquí para inspirarme en hacer algo todavía más padre para la próxima semana. Les mando muchos besos. ¡Suscríbete al canal!